Muy buenas tardes, bienvenidos hoy jueves 7 de enero al espacio de La Entrevista, un día más aquí en Biosfera Televisión, espero lo primero que todos hayan tenido un muy feliz día de reyes. Hoy tenemos con nosotros al alcalde del municipio de Tías, José Juan Cruz Saavedra. Muy buenas tardes, alcalde. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Felices fiestas y feliz año. Feliz año, le pillé justo quitándose la mascarilla en este pequeño momentito que tenemos que descansar de ella. Alcalde, lo decíamos, acaba de finalizar el año, comenzamos este 2021. ¿Cómo está el municipio de Tías? Quiero decir, todos los distintos ayuntamientos probablemente hayan tenido que dejar muchísimos objetivos, propósitos en el camino debido a la innegable crisis sanitaria y económica en la que nos hemos visto inmersos, pero no sé si a pesar de eso han podido cumplir con el principio del programa que tenían pensado. No hemos podido cumplir los objetivos que teníamos previstos. Según los presupuestos del Ayuntamiento de Tías para el ejercicio 2020, por los motivos que todos conocemos, por la crisis del coronavirus, y además tampoco hemos podido aprobar dentro de plazo los presupuestos del ejercicio 2021. Por lo tanto, el día 4 de enero, el primer día laborable del año 2021, lo que hicimos es decretar la prórroga de los presupuestos del año 2020 y dar las instrucciones pertinentes al departamento para que cuanto antes se pueda hacer un esfuerzo para cerrar el ejercicio del año 2020 y ver qué posibilidades y qué margen de maniobra tenemos para la elaboración de los presupuestos del año 2021. Siempre teniendo en cuenta que lo que hemos vivido y lo que nos hemos vivido en Cesarote, al menos en los últimos 100 años. Tenemos una crisis social y económica y que por lo tanto, ahora más que nunca, necesitamos tirar de lo público para darle cobertura a quien peor lo está pasando. Somos la isla que más ha castigado en el año 2020 el paro, un 61% más con referencia al 2019. Estamos hablando 7.000 desempleados más, más de 18.000 desempleados con un número importantísimo también de vecinos y vecinas en el ERTE. Por lo tanto, con esas variables hay que intentar cerrar, si se puede, cuanto antes el presupuesto del año 2021, siempre siendo consciente de que debe ser un presupuesto de gasto de mantenimiento, lo ordinario. Claro. Comentaba, alcalde, que la prioridad ahora mismo, desde luego, es atender a aquellas personas que peor lo estén pasando. En el municipio de Tía, no sé cómo está la situación actualmente, ahora nos lo comenta, pero sí que es cierto que en anteriores entrevistas nos decía que continuaba un aumento progresivo el número de personas o colectivos o familias que se han quedado en situación de vulnerabilidad. Sí, estamos hablando de 570, 580 familias al día de hoy que hay que darle cobertura desde el ayuntamiento. Se va debilitando las redes familiares, los pequeños ahorros, la situación es difícil, es complicada, pero no nos queda otra, sino que intentar cerrar los presupuestos, cerrar los capítulos de gasto corriente y la inversión, ir programándola y dándole prioridades redactando proyectos y buscando suelo y autorizaciones, las licencias para esos proyectos, para poder dar prioridad con las obras con financiación afectada que se pueda conseguir con financiación del gobierno central, del gobierno de Canarias y del Cabildo. Para su vez también, hasta tanto en cuanto, vuelva a la normalidad turística y que funcione la vacuna y todo vaya bien, pues ir dando, ir reactivando el sector de la construcción, que también es importantísimo para generar empleo. Desde luego. Me comentaba también el número de empleos, también del número de desempleados. Justo conocíamos ayer, bueno, sí, a principios de año los datos del paro. No sé cómo está la situación con respecto, porque es un indicador económico de las personas que se han quedado en situación de desempleo, cómo está la situación de los comercios, se mueve algo de turismo, o la situación sigue verdaderamente complicada para todas esas pequeñas y medianas empresas. El desempleo. El desempleo, a día de hoy, estamos en 2045 desempleados en el municipio de Tías. Eso se ha duplicado. Y a esto hay que sumarle, como ya dije, la gente que está en el ERTE. ¿Qué puede hacer una administración local como el Ayuntamiento de Tías, que además no tenemos competencias en empleo? Pues mire, estar permanentemente leyendo boletines y estando pendientes para presentarnos a todos y cada una de las convocatorias que saque el Gobierno de Canarias. Tenemos concedido, tenemos iniciado, tenemos iniciado tres PFAE, que tenemos contratados 60 personas desde julio del 2019 hasta junio, desde julio del 2020 hasta junio del 2021. Claro, ahora que empezamos un nuevo año un poco. Sí, hay 60 personas, eso financiado íntegramente, un millón de euros por el Gobierno de Canarias. Hemos iniciado un convenio del Gobierno de Canarias para 35 personas por seis meses, por un importe de unos 316.000 euros. Y tenemos concedido que iniciará en breve un nuevo convenio, el Neocovi, para 18 contratos por nueve meses, por 292.000 euros, también del Gobierno de Canarias. Pendiente de iniciar dos convenios para 17 personas por seis meses con fondos del Cabildo Insular de Lanzarote por 312.000 euros. Y allá para el mes de marzo empezaremos dos PFAE más, dos proyectos de formación y empleo para los jóvenes menores de 30 años, por un importe de 550.000 euros por 11 meses, para 20 personas en socorristas y 20 en operadores informáticos. Eso es lo que tenemos ya con financiación tramitada de los últimos días del ejercicio 2020. El comercio. El comercio también es clave. El comercio va de la mano del turismo. El comercio en lo que es el casco urbano de Tías. Tías Casco tiene de los 21.200 habitantes, hay 6.500 en Tías Casco. Pues lo poco que hay medianamente va tirando. Van viviendo, como se suele decir, porque cuando no hay turismo se nota todo el municipio. Lo que es Tías, si nos vamos a Puerto del Carmen, pues no hay sino que darse una vuelta en la avenida de la playa. La situación del comercio es difícil, es complicada. Y el turismo, pues mira, quien estaba abierto en estas semanas de fiestas festivas, de Navidad y Reyes, pues tuvo algo de ocupación, pero lejos de la realidad de lo que se ha acostumbrado a tener. Estamos hablando de ocupaciones de un 20% o algún hotel que ha tenido 40 o 45% pero unos días determinados. No, eso no es suficiente para mantener la actividad. Desgraciadamente, pues volverá otra vez a subir los ERTE y esperar y desear que el gobierno de España mantenga los ERTE, como mínimo hasta que llegue el verano, a ver cómo va evolucionando esto. Desde luego, especialmente en Canarias y concretamente en la Salud de Fuerteventura, que sabemos que sin esa herramienta no hubiese sido posible que muchos de esos comercios subsistiesen. Está claro que todos esos proyectos, convenios, planes de empleo, se agradecen muchísimo por parte de las administraciones y es lo que hace quizás que determinadas personas sientan cierto desahogo en esta etapa. Pero está claro que un municipio como el de Tía, sin turismo... Sí, nosotros, de lo que te conté de empleo, estamos hablando que en marzo, cuando terminamos de darle de alta a todos, son 180 personas que le hemos dado la oportunidad, unos por 6, otros por 9, otros por 9 meses. Es un montón, 180 personas, pero también es un montón 2045 al paro, sin percibir nada. Se hace difícil y complicado. Bueno que tenemos los convenios de empleo porque entonces tendríamos 2225 y sería peor la situación, porque al final estos 2 millones y medio de euros que financia empleo genera economía en el entorno de Tía también, porque la gente consume lo que gana, lo consume. Claro, todo lo que ayude, bienvenido sea. De todos modos, alcalde, ¿cómo está el ayuntamiento a nivel interno? Quiero decir, la corporación a nivel interno tiene, digamos, también eso es traslada o no, mayor o menor tranquilidad a los vecinos. ¿Tienen músculo financiero para soportar de momento la situación que se nos avecina? Estamos pendientes de hacer el cierre del ejercicio. Por eso le dije antes que la prioridad que tenemos ahora es cuanto antes tener el cierre del ejercicio, para saber cuál es la situación. Lo que sí le puedo decir a día de hoy es que tenemos 6 millones y medio de remanente con financiación afectada, a día de hoy, porque ya te dije antes que el día 4 de enero decretamos la prórroga de los presupuestos y el día 5 de enero incorporamos la financiación afectada. La financiación afectada es el dinero transferido de otras administraciones, Gobierno Central, Gobierno de Canarias y Cabildo Insular de Lanzarote, para obras concretas y determinadas. Pues ese dinero de esas obras que están adjudicadas y que están pendientes de finalizar, más un dinero de la anterior corporación de un crédito que solicitó a los bancos del 2017, con independencia de que no debemos nada a los bancos, porque amortizamos anticipados, si tenemos para inversión unos 800.000 euros o algo así, y un millón y algo de euros de las plusvalías de los planes de modernización turística. Eso es un total de 6 millones y medio, que seguiremos invirtiéndolo en el municipio para reactivar el sector de la construcción. Con eso partimos ya. Es posible, cuando tengamos el cierre, pero no lo quiero adelantar porque no tengo los datos, que también tengamos algo de remanente. También debo de decir que a día de hoy el Ayuntamiento de Tía está prácticamente al día con los proveedores. Estamos pagando en torno a un ratio de 22 días. Tenemos en tesorería, porque nuestra intención era liquidarlo a finalizar el año, pero no nos fue posible, pero tenemos en tesorería en torno a 1.148.000 euros para liquidarlo de un día a otro y prácticamente estar al día con los proveedores. Porque entendemos que ahora más que nunca hay que estar al día con los proveedores, porque a su vez ese dinero, los colectivos los liquidamos prácticamente todos, 1.600.000 euros, porque también somos conscientes de que eso da de comer a mucha gente. Y lo necesita la gente ahora más que nunca. Por supuesto, es prioridad en la isla. Otra, comentábamos que inevitablemente en todos estos meses de crisis los ayuntamientos han tenido que dejar muchos proyectos objetivos por el camino porque no se han podido y porque ha habido otro tipo de prioridades como de la que estamos hablando. ¿Pero algún objetivo, algún proyecto, propósito que tenga el Ayuntamiento de Tía sí se puede de cara a este año? De cara a este año le vamos a dar prioridad, ya te dije, a las obras con financiación afectada. Que no nos diga, vamos a intentarlo, que no nos diga ninguna Administración que no hemos hecho los deberes. La situación no está para renunciar ni a un céntimo de euros, de nada. ¿Qué prioridades nos queremos marcar? Facilitarle al Gobierno Central, que de una vez por todas, nosotros a día de hoy hemos hecho nuestros deberes. Hemos dado todas las autorizaciones para que se adjudique la ampliación de la depuradora de Tía para que pase de 8.000 metros cúbicos de depuración de aguas a 12.000 al día. Estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de Isla Reserva de la Biosfera. Creo que lo más importante es regenerar las aguas y no estar mandando agua al mar en no condiciones aptas para ello. Esa es la primer prioridad que tenemos con el Gobierno Central. Prioridad con el Gobierno Central es seguir insistiendo a Telefónica de España, que es quien está atendiendo la red para la fibra óptica, para que de una vez por todas el municipio de Tía, los ciudadanos de Tía, y más ahora en la situación de pandemia y de crisis en la que nos encontramos, tenga acceso a la fibra óptica. Cuando llegamos al Ayuntamiento en junio del año 2019, solo tenía conexión el 47% de los vecinos. Nuestro objetivo es que todos los vecinos tengan fibra óptica, y como saben ustedes, para implantar la fibra óptica en el suelo rústico, Machera, Somada, Conilma, Dache, Barranco de Tegoyo, incluso los diseminados y las partes exteriores del casco urbano de Tía, se necesita que el Gobierno Central financie esa inversión para que sus ciudadanos también tengan las mismas oportunidades que en lo que están en la ciudad. Y además también debemos de seguir insistiendo con otras administraciones para que de una vez por todas tener la conexión 4G y 5G, eso ya es irrenunciable, eso es con el Gobierno de España. Con el Gobierno de Canarias ya tenemos proyecto y financiación, está el Gobierno de Canarias en el expediente de expropiación de 10.000 metros de suelo para la construcción de la rotonda, de la tan traída y llevada rotonda de Macher, que llevamos años incomunicados con una raya continua de casi 3 kilómetros. Eso ya está el proyecto, está la financiación y está el Gobierno en la expropiación para adjudicar. Habrán visto que el Gobierno de Canarias ha sacado a concurso el proyecto de desdoblamiento de la carretera de circunvalación de las playas por importe de 382.000 euros, con financiación en los presupuestos del 2021 de 6 millones y medio. Creo que va a ser la primera obra de carreteras después de 20 años que se ponga en marcha en Lanzarote, o de 10, perdón, porque se hizo la circunvalación, de Arrecife, porque los suelos ya están expropiados y eso va a ayudar. También tiene financiación el traslado de El Varadero y La Lonja, el puesto de primera venta de pescado en el Muelle de La Tiñosa, con un proyecto de 2.800.000 euros para dos anualidades y financiación para el año 2021 de un millón de euros. También está el acondicionamiento del carril Bici en Puerto del Carmen, pendiente de adjudicar financiación de 357.000 euros del gobierno de Canarias. Un proyecto como experiencia piloto de inteligencia turística, que lo estamos tramitando conjuntamente los 13 municipios con camas turísticas en Canarias, por un importe de 500.000 euros. Tenemos que prepararnos, no podemos seguir sin tener en cuenta las tecnologías. Para eso tenemos la financiación del gobierno de Canarias ya también concedida. También el proyecto para la ampliación del colegio público alcalde Rafael Cedrez de Tías para 36 unidades y 900 alumnos, tiene 710 en estos momentos. Estamos ya a punto de tener que colocar otra vez aulas modulares, por lo tanto estamos gestionando con la consejería también ese proyecto. Un proyecto de señalética turística en Puerto del Carmen, por importe de 153.000 euros. Eso también con financiación del gobierno de Canarias. Y luego con el cabildo insular de Lanzarote, la mejora y ampliación del campo de fulbo de La Tiñosa, además de la colocación del nuevo césped artificial, por un importe de 1.070.000 euros. Y la mejora de las instalaciones del edificio de cultura en Tías, adaptarlo a la normativa, accesibilidad, por importe de 600.000 euros. Un nuevo pabellón o anexo de pabellón en Tías por 2.278.000 euros. Esas son obras que tienen financiación, que tienen todas las autorizaciones por parte del ayuntamiento y que ya están en boletín y otras estarán en breve, en días, en el boletín para que las empresas presenten oferta. Creo que el grupo de gobierno del ayuntamiento de Tías, compuesto por Lanzarote Avanza, Lava y Lanzarote en Pie, Si Podemos y el Partido Socialista, pues estamos, con independencia de los problemas que se nos han ido planteando en el camino, estamos haciendo los deberes y estamos intentando reactivar el sector de la construcción desde la parte que nos corresponde, agilizando los procedimientos. Yo le pregunto esto, alcalde, porque creo que es muy importante que, a pesar de que se hayan paralizado muchos de esos proyectos por la crisis en la que hemos estado, también creo que es muy importante saber que, a pesar de eso, las distintas administraciones, los ayuntamientos, Tías en este caso, continúa dando pasos, digámoslo así, para que se lleven a cabo toda esta cantidad de proyectos que acabo de mencionar, porque muchos de ellos son, digamos, demandados por los vecinos del municipio. Sí, todos son demandados por los vecinos del municipio. Y además, también debo decir otra cosa, que todas las concejalías del ayuntamiento de Tías se pusieron las pilas, se reactivaron, hicieron un sobreesfuerzo de lo que ya veníamos haciendo. Y en el mes de noviembre, debo de agradecer a todo el equipo de gobierno, debo de agradecer a todo el personal del ayuntamiento, que ustedes saben que el gobierno pidió proyectos e ideas para el Fondo Europeo de Recuperación, para tener una batería de proyectos y una batería de ideas para la inversión que le corresponda a España, que en noviembre no sabíamos la cantidad que era, pero ya sabemos que el gobierno de España ha dicho que para Canarias son 670 millones. Pues también presentamos, digo que le debo agradecer al equipo de gobierno, agradecer a todo el personal del ayuntamiento, que se implicaron todos, incluso fuera de horario de trabajo, redactando memorias, redactando proyectos, e incluso también a técnicos externos que hemos tenido que contratar y tenemos una batería de proyectos preparados y ya concediendo licencias a algunos para el día que pregunten por ellos, tenerlos disponibles y que también el gobierno de España o el gobierno de Canarias, porque serán ellos quienes adjudiquen estos proyectos al 50%, puedan invertir y mejorar las infraestructuras en el municipio de Tía. Y vamos a hacer un esfuerzo importante con el medio ambiente, el agua y todo lo que conlleva. No podemos seguir permitiéndonos el lujo de que en pleno siglo XXI todavía tengamos rincones del municipio sin redes saneamiento. Por supuesto. Y en eso es en lo que estamos. Tenemos un proyecto redactado de 4 millones y medio, que lo hicimos también en un tiempo récord, nos lo hizo el gobierno de Canarias en el ejercicio 2019, para finalizar la red de saneamiento del casco urbano de Tía. Todo lo que es la parte alta, zona de Iglesia de Candelaria, Barranco Las Truchas, Camino de los Lirios, lugar de abajo, vale 4 millones y medio. Vamos a ver si conseguimos financiación y si no lo conseguimos todo, al menos por fase, poquito a poco. Lo importante es empezar y saber. Para ir terminando, alcalde, con respecto a estas fechas de Nochebuena, Nochevieja, ahora Víspera de Reyes y demás, no sé si han tenido muchos problemas con respecto al tema de incidencias, denuncias, con locales, con comportamiento de personas, porque por ejemplo en Arrecife sí que lo hemos visto así, no sé en Tías cómo está la situación. Y ya de paso aprovecho para preguntarle por el tema de si has podido estar cubierta con el tema de los efectivos de seguridad a todas estas fechas. Poca cosa y poca incidencia. Es la información que me deja el jefe de la policía. Reforzamos, como estamos con la policía en cuadros, como se suele decir, no tenemos posibilidad de ampliar plazas. Estamos en el proceso de selección de cinco nuevas plazas, que las iniciamos en noviembre y continuaremos ahora en este mes de enero. Contratamos con una empresa privada de seguridad para atender el teléfono en las dependencias policiales, para a su vez, los poquitos policías que tengamos, sacarlos a la calle. Eso es lo que hicimos por Navidad. Las incidencias pocas, la gente ha sido respetuosa. Se han cumplido, los centros de ocio están cerrados. Está el centro atlántico cerrado prácticamente, que es donde se suele concentrar la gente. Los lugares de ocio están cerrados. Están funcionando los poquitos hoteles que estaban abiertos. Estaban funcionando una serie de restaurantes que esos, afortunadamente, han cumplido estrictamente la normativa. Y también debo decir que el toque de queda a la una de la mañana también ha sido respetado. Siempre es posible que surja alguna denuncia por no llevar la mascarilla, por no respetar. Pero le estoy diciendo insignificante. Afortunadamente, por el bien de todos. Se lo comentaba también, alcalde, porque ya sabemos que, por ejemplo, la oposición ha hablado muchas veces de falta de seguridad o de que dicen que los vecinos no se sienten seguros por falta de efectivos. ¿No le consta que hubo ningún problema que no se pudiese cubrir con los efectivos de seguridad que tienen? Yo, además, tengo contacto permanente con la Guardia Civil, tengo contacto permanente con la Policía, con los jefes de Policía. De hecho, estamos en un grupo de WhatsApp y estamos al día en la información. Y cualquier cosa, en cualquier turno del día, cualquier problema se plantea. Lo más triste que hemos tenido en estas Navidades es que, desgraciadamente, parte de las playas se las llevó el mal tiempo. Esa es la incidencia que llevaba unos años. Siempre la Playa Grande ha tenido, y algunas de las calas colindantes a la Playa Grande han tenido problemas durante... Hace tiempo que tienen problemas. Hace unos años que no nos estaba perjudicando tanto, pero es triste y lamentable, en algunas zonas se ha perdido más de metro y medio. Y ayer tarde, ayer por la mañana las vi, porque me la pateé caminando, pero ayer hubo también temporal, ayer tarde... Sí. Y a ver cuál es la solución. Es complicado. No están nuestras manos. No están nuestras manos. Hemos hecho los informes, hemos hecho un levantamiento fotográfico, hemos llevado a cabo un vídeo. Queremos hablar con Costa, porque la gente dice, no, no, mando una máquina. Porque ahora hay una altura, pero si mando la máquina, y si a lo mejor es peor, porque a lo mejor lo que estamos es provocando que venga tiempo y se vuelva a llevar el poco que queda. Vamos a ver qué es lo que nos recomiendan los técnicos y seguramente hay que ir a solicitarle a la Dirección General de Costas en Madrid que nos haga un estudio. Eso es una cuestión de envergadura. Es un estudio de esas características es millonario. No estamos hablando de que vamos a hacer un estudio con 10.000, con 50.000 euros. Eso debe costar... Podemos estar hablando de un millón de euros. Es muy complicado y además creo que todavía queda para rato porque creo que nos espera unos días de tiempo complicado. Bueno, ahora mismo no sé si los espectadores lo pueden escuchar, pero sí que... Tenemos agua. Tenemos agua. Estamos escuchando ruido. Bueno, alcalde, pues muchas gracias. Lo que digo siempre, espero sobre todo que este año solo traiga buenas noticias y que, en el caso del municipio de Tías, para toda la isla, lo esperamos y lo deseamos. Lo pedimos, como se suele decir, aunque está lloviendo ahora, y es el mes de enero como agua de mayo. Desde luego. Sobre todo salud para tener fuerza para salir de esta crisis económica y social y necesitamos de la implicación y del sacrificio de todos. Y ahora más que nunca debemos todos arrimar el hombro con independencia en el lugar que a cada cual nos toque estar en estos momentos, arrimar todos el hombro para cuanto antes se reactive y la actividad económica. De lo contrario, lo vamos a pasar mal. Muy complicado. Y sobre todo, y sobre todo, en esta isla de Lanzarote, y siempre digo Lanzarote y Fuerteventura, porque son las que más fuerte nos está dando el desempleo. Desde luego. Sí, sí, sí. Totalmente. Así que, una vez más, llamamiento a la responsabilidad porque esto es una cadena y de nosotros también depende que salgamos cuanto antes de esta. Muchas gracias, alcalde. Hasta la próxima. Gracias. Buen día. Gracias a todos ustedes también por estar con nosotros un día más. No se vayan. Como siempre, en unos minutos seguimos actualizando y debatiendo en la tertulia. Que tengan buena tarde. No se vayan, no se vayan, no se vayan.